Estoy teniendo la bomba, ¿verdad? Una vela que cayó a una mesa de plástico provocó la tragedia. Las casas de esteras y madera ardieron hasta que quedaron en cenizas. Demetra Delgado se quedó sin su ropa, en seres y sin su silla de ruedas. Atrapada por las llamas, pensó que el fin de su vida había llegado, pero un impulso hizo que se arroje de la cama. Que Diosito me ha salvado, el Señor es tan bueno, tan grande, me ha salvado el Señor. Y todo mi casa, mis santificados, todo se quema, no tengo nada, ni cómo vivir, estoy alojando mi hermano. Me encomendé a Dios, Señor, en tu nombre voy a aventarme de arriba para abajo y voy a salir gateando, dije yo. Su hija Blanca, quien está embarazada, corrió en busca de ayuda, salvó a sus hijos y al mismo tiempo a su madre y a John, su hermano minusválido, cuyas muletas también se consumieron por el fuego. Mi hermano gritaba, gritaba, me decía Blanca, Blanca, ayúdame, salvame, salvame. Y yo vine pues con la llave, lo abrí la puerta y lo saqué a mi hermano, lo vi a mi hermano gateando, que venía atrás de él, venía el fuego, ya casi quemándose todo. Sí, esa es mi cama. Ahí dormía yo con mis tres hijitos. Ocurrió en el sector 18 de la zona de Julio Cetello, en el distrito sureño de Lurín. Empezó que iba a morir y ya me voy a morir en este momento. Me arrastraron hasta abajo, me llevaron arrastrando, hasta la esquina de la iglesia. Demetria, ahora sin ropa y documentos, tampoco podrá ser atendida de las enfermedades que sufre. Sus vecinos piden apoyo a las autoridades para esta mujer y su hijo, quienes consideran estar vivos de milagro.